Agrega un champiñón Ahora sí se acabó el mes de Mario Y qué mejor forma de despedirlo que con un juego de su contraparte El saco de Warriors Hace poco más de un año mi compadre ha resumido tres juegos del pibe amarillo Dejando para el final uno de sus títulos de DS que en sus palabras Podemos calificar a un juego como ¡Aborito! El problema Nacho es que dijiste eso viéndolo jugado como por dos minutos Los cuales pasaste dormido porque Tú eres algo, algo viejo Así que hoy el champiñón dorado, o el pink mejor dicho Acude al champiñón extra para darle una nueva vida al resumen de Wario Master of Disguise A ver si es tan soporífero como dice el admin senil o si se salva del olvido Y tú no te olvides de suscribirte al canal si no lo estás todavía Activar las notificaciones y seguirnos en Instagram y Twitch Donde lo pasamos la raja con nuestras transmisiones casi diarias y más contenido dorado El juego comienza tal como escribió el Nacho Algo lenteja con los diálogos y tutoriales recurrentes Además de las varias interrupciones del antagonista de turno, el conde Canoli Una vez pasas por eso, Wario Master of Disguise es un juego de plataformas algo parecido a los Wario Land Aunque menos veloz, los niveles son mucho más grandes y notarás de inmediato que muchas áreas son inaccesibles en un principio Hasta que consigas el disfraz necesario o la mejora de uno que ya tienes para llegar a los tesoros escondidos Y eso no es todo Además de parecerse a Wario Land, también se parece a los juegos de la saga WarioWare Cada vez que queremos abrir un cofre, estos te pedirán completar rápidos minijuegos Como unir dos puntos o trazar dibujos Que aumentan en dificultad a medida que avanzas por el juego Y eso es pulento porque algunos de estos son botados de fácil Al final de cada nivel hay un jefe que debes derrotar cambiando rápidamente entre tus disfraces Antes de poder golpearlo y quitarle una de sus vidas Luego de acabar con él o ella, podrás ver cuántos tesoros recogiste Y el tiempo que te demoraste en terminar el nivel Antes de volver al menú inicial para ir al siguiente O repetir alguno con tus nuevos poderes Tengo que admitir que no es el juego más dinámico ni desafiante Además de que hay un par de disfraces más inútiles que semáforo del GTA A pesar de eso, Wario Master of Disguise sabe cómo compensarlo Con puzzles que tendrán pensar más de una vez la solución Y una jugabilidad muy cómoda incluso para los zurdos Al dejarte usar cualquier mano para tomar el lápiz del DS También tengo que admitir que por mucho tiempo yo usaba el traje de Halo para subir Y me lo quitaba en el aire para avanzar Sin saber que con la versión mejorada puedes volar y moverte al mismo tiempo Y así avanza el juego entre varios niveles con temáticas diferentes Buscando los pedazos de una tablilla que supuestamente le darán al Wario un deseo Devuelvan la tablilla Si fuera como el Nacho rellenaría el video diciendo que Wario Master of Disguise Era de esos juegos que esperaba con ansia jugar al volver a mi casa cuando salía del colegio Pero con hablar de él por más de dos minutos ya puedo hacer un resumen mucho más completo que el suyo Sin más que acotar el cambio y la nota que le puso el Nacho y digo que este jueguito es Buenardo Es algo injusto compararlo con los Wario Land, este es su propia bola Es muy entretenido cuando nos están bombardeando con diálogos Y el soundtrack es a toda madre, no tiene ningún derecho de ser tan bueno Y quizás como que la mejor parte del juego Lo que evita que sea un larraja certificado Es un par de detalles como este minijuego de acá que es más lento que avalancha de globos Y el resto de pequeñeces que lo hacen lentito Además de que una vez que lo terminas hay pocas cosas que hacer más que conseguir todos los tesoros que te faltaron Y así termina el resumen de esta semana Si te gustó el video no olvides dejar un like y un comentario ¿Qué te pareció si te quedas con mi opinión sobre el juego o la del Nacho? Si llegaste hasta aquí sin saber lo que él dijo Te recomiendo revisar su video al respecto Y como decimos siempre Nos despedimos de ustedes muy cordialmente Deseándoles un reparador descanso Y un feliz despertar Buenas noches Y hasta mañana Si Dios quiere Chao con Sigue vibrando alto con más contenido del champiñón dorado Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god